Eventos Alexandra, decoración para toda clase de eventos empresariales, sociales, bodas, bautizos, 15 años, fiestas infantiles y mucho más. Creamos experiencias inolvidables. El Oasis, centro recreacional y pesca deportiva, lo mejor. Kilómetro 2, vía Lonetas. Un encuentro con la naturaleza. El Oasis. ¡El Oasis es lo mejor! Uno es la inconformidad de la comunidad y lo otro que no cumplió el programa de gobierno. Esto arrancó desde el 15 de enero, como lo teníamos anunciado. Ya tenemos todo organizado, ya estamos entregando la papelería, ya tenemos los formatos legítimos de la registraduría para lo que vamos a empezar a hacer en el municipio de Pradera, como es la revocatoria, por el mandato del alcalde actual, Adolfo León Escobar Pineda. Aquí se les entrega el formulario a donde la gente puede firmar con su puño y letra, con unas firmas bien claritas para que no les vaya a perder ninguna firma, porque son muchos la gente que quiere acercarse a participar de esta revocatoria. Que se acerquen aquí por la papelería a la calle Quinta, número 1025, a donde Ángel Ortiz, el veedor de Pradera. A sus casas llegarán para solicitarles la firma, de manera que son muchos los promotores que van a salir y van a andar las calles de Pradera, porque son muchas la cantidad de gente que quiere firmar la revocatoria por este alcalde. Ya la registraduría quedó comprometida a llevar a cabo esta revocatoria, e inclusive a donde llegarán todas las firmas de todos los ciudadanos que van a firmar, para que la registraduría se encargue del resto. De acuerdo al dato de la registraduría, son 5.800 firmas, pero como la gente tiene tantos deseos de firmar, pueden aparecer 10.000 firmas. Que aquí en Superdrogas Líder no solamente puede encontrar los mejores medicamentos, servicio de inyectología, lavado de oídos, hay una cantidad de servicios que pueden pagar aquí vía baloto, además del baloto y la famosa revancha. Su farmacéuta de confianza, este servidor Eduardo Perella.